El tema del arrendamiento es un tema del año pasado, es un tema que inclusive ya pasó por la Auditoría Superior del Estado, ya no revisaron ese semestre y está todo perfectamente legal. El tema del arrendamiento es un tema que no solamente lo manejan municipios, sino también gobierno federal tiene arrendamientos financieros. Es una figura en donde los ayuntamientos no designan ni seleccionan de manera directa a los proveedores, sino que se hace mediante una licitación pública. O sea, todo está transparente. Lo que puedan decir nuestros adversarios políticos es grilla, eminentemente grilla. Ya se los hemos explicado una y mil veces. El día de ayer el oficial mayor estuvo en Canal 7 explicándolo una vez más y es un tema que ya está superado. Mira, las acusaciones son serias cuando vienen de personas serias con elementos que sustentan la acusación. Cuando son solamente dichos, pues yo no creo que sean tan serios, don Pepe.